Música Y las malas Luchas de Italia Música 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 Todo el mundo con las balas y balas y balas ¿Quieren escuchar que es un buen asesino? ¡Eso! ¡Eso sigue siendo sabor! ¡Eso sigue siendo sabor! ¡Eso sigue siendo sabor! Quiero estarse aquí, como la noche mueve la figurí La tupa como saco de piedra por ti, me ve una levanta por ti Quiero estar por ti, la pena se crece que te nace en sí Cuando se lleva para un motorí, hoy hace tiempo que sabe vivir Quiero estar bien como un asesino, se sumó con el latín Para el mundo con un culeto, para el mundo con un calzamiento Ya me voy un morir, no me voy un poco con el pie Para el mundo con un saciado, se sumó con la tica ¡Eso sigue siendo sabor! 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 ¡Suscríbete al canal!